3, 2, 1 Peso pesado Peso pesado, pensando en esos besos Tardes que yo he hecho pesado Acabas con los dientes tan picados Chico por el perico, parece los picos picados Tardes que has sopesado, eres sopesado Con tus métricas te he retrasado Eres muy pesado Te lo digo en serio, lo que rapeas en vano Fardabas de tu grupo, ¿y tu grupo dónde ha quedado? Yo no fardo de tu grupo Ni escupo fardos en luto De luto tú te has quedado Pareces fluto, el perro mal acompañado Al que años traumado, nadie lo ha acompañado Está bien, si yo soy fluto Tu colega es Mickey Y tú eres la herramienta para después Es decir, que no os harías nada Si el Alec no fuera tu juez Él es Mickey, si yo fluto Fardas de un peluco y no te da pa' un par de pitis Eres una grupia en el spotty Más aburrido que un mítin de Putin El mítin de Putin no me da para dos pitis Me pagas tú las latas del graffiti Así que no pasa nada Que vas a acabar moviendo el culo como Nicky Como Nicky Minaj, te voy a minimizar Te voy a desorganizar, nini El yo, hermano, yo no me drogo con los dos tripis Tu cera se deshace como los gormitis ¡Cambio! ¡No! 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 Que se quede de friki Take iris en los patrones Tú estás easy de cojones Y yo en Mississipi Haciendo Mississipi contadores Ellos se mutan... ¡Cambio! 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 ¡No seas como Missis Con esos flows simples y de copiones Y yo, hermano, vengo Yo no soy el Doodles Porque los trucos siempre los aprovecho en el moment Mis flows no son simples de copiones Son control T, control V, control X en tus tendones ¿Me entiendes, papi? Voy de revoluciones Pasado del pasado El futuro no lo menciones ¡Ah! Él tiene revoluciones Y yo de revoluta acciones Es el idioma de los ganadores Llevo de vaina Pero nunca somos inversores En tu cuerpo están las mejores inversiones La inversión no es algo serio Tú eres el Bitcoin y yo algo etéreo Fuera de lo tuyo, marido He pasado de ingenio Hago dobles sentidos Que no están preparados para este milenio ¡Serio! Eres algo etéreo Porque no eres nada en concreto Y nosotros nos esforzamos Para hacer un patrón completo Tú, sin embargo, haces la falta de respeto Porque el mero comparar Ya es una falta de respeto Una falta de respeto Es que hayas rimado Falta de respeto Con falta de respeto Porque hablas de concreto Si nunca has juntado agua con cemento Sí que lo he hecho y lo he construido Para construir un templo ¿Quieres que sea concreto? Pues te pongo un ejemplo Si sigues lo que hago Si estás siguiendo mi ejemplo Sigo lo que haces Porque no hay mayor puntuaje Que ganar a Alec en su juego El problema es que tiras tanta ficha Que no hay ficha en el tablero La ficha en el tablero No la había escuchado nunca Eres súper original Que sepas que no puedes ganar a Alec en su juego Porque para ti es un juego Y para mí es serio de verdad Si fuera serio querrías improvisar ¿Sabes por qué? Te la suelen gritar No es una celebración Es cansancio mental ¡Tiempo! ¡Cuidado! ¡Me lo das a la puerta de! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Se la lleva el equipo de Owe!